Si tuviera Fabi, yo lo llamo Fabi, me hace falta ayer, aquí estamos solo los que son, siempre chillin, eso es por el blunt, me bajé las pecos con ciclón, pa' las baby tequila y limón, aquí estamos solo los que son, siempre chillin, eso es por el blunt, me bajé las pecos con ciclón, pa' las baby tequila y limón, el mundo es la nota, yo no ando con chota solo, mamasota sin pelo en la tota, a ver te quiero morder la anagota dándote espalda y viendo como rebota, invito una amiga pa'l trío, o dos más y entre todas me violan, son de las que compran en roller, les gusta en grupo pa' no hacerlo sola, humo y botella, mujeres bellas, soy una estrella por la querella, hay un cabro preso por aquella, pero ella con la de acamella, que burla el trago en la derecha y el blunt en la zurda, venimos del barrio y estamos chingándonos, la riquita en la urba, de gratis la vulva, arriba en un astro van, si no chingan ninguna van, aquí todos sabemos el plan, siempre ando con mi clan, como antes avanza Juan, tengo prendido un titán, y los ojos como Jackie Chan, aquí estamos solo los que son, siempre chillin, eso es por el blunt, me bajo las percos con ciclón, pa' la baby tequila y limon, aquí estamos solo los que son, siempre chillin, eso es por el blunt, me bajo las percos con ciclón, pa' la baby tequila y limon, aquí estamos solo los que son, siempre chillin, eso es por el blunt, Me bajé las percos con ciclón Pa' la baby tequila y limón Aquí estamos solo los que son Siempre chilling, eso es por el blunt Me bajé las percos con ciclón Pa' la baby tequila y limón Con las percos con cámara lenta Tu puta vino y me dio el culo En par de días no se sienta La bellaca terminó contenta Tú eres un cuerno, cabrón Y no te das cuenta Viene por la amiga, son percorillo Somos de barrio y vivimos como millo Pregunta por mí, siempre me guillo Bajo perfil, tú sabes, sencillo Me sobré el piquete Tengo mi billete Dime que te metes Que también tengo un paquete Que viva la droga, todo el mundo un drogao La jeba de aquel está aquí es un venao Que el mundo ahora se pega, estamos coronao Y a todos los haters los tenemos encabronao Aquí estamos solo los que son Siempre chilling, eso es por el blunt Me bajé las percos con ciclón Pa' la baby tequila y limón Aquí estamos solo los que son Siempre chilling, eso es por el blunt Me bajé las percos con ciclón Pa' la baby tequila y limón La jeba de aquel está aquí es un venao Gracias.